Hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver un triángulo que tiene expresiones algebraicas y vamos a encontrar su área y perímetro recordemos que para encontrar el área de un triángulo utilizamos la ecuación base por altura dividido 2 en este caso la base del triángulo es x al cuadrado más 5 y su altura es 12x al cuadrado más 4x así que podemos utilizar la fórmula para hallar el área hagamos la sustitución área es igual a la base en este caso ya habíamos dicho que es x al cuadrado más 5 por la altura la altura es 12x al cuadrado más 4x así que lo coloco aquí a la par 2x al cuadrado más 4x todo esto tiene que ser dividido entre 2 recordemos que para multiplicar vamos a utilizar la propiedad distributiva tomamos el x cuadrado y lo tenemos que multiplicar por 12x al cuadrado y lo multiplicamos también por más 4x hacemos la multiplicación x cuadrado por 2x al cuadrado es 2x a la 4 recordemos que la multiplicación de potencias de la misma base los exponentes se deben de sumar 2 más 2 4 luego x al cuadrado por 4x tomamos más 4 ya que este término tiene coeficiente 1 y con las potencias tomamos la base que es x y sumamos exponentes 2 más 13 y ya tengo el primer resultado ahora voy con el más 5 el más 5 también lo debo de multiplicar por el 2x cuadrado y lo debo de multiplicar con el 4x aplicó propiedad distributiva aquí más 5 por 2x me queda más 5 por 2 10 x al cuadrado muy bien y luego 5 por 4x me queda más 20 x esto lo debo de dividir entre 2 algo que tenemos que hacer antes de la división entre 2 es reducir términos semejantes y en este caso me estoy dando cuenta que no hay términos semejantes ya que cada potencia o cada término tiene una potencia diferente esa tiene en la parte literal x a la 4 esta x a la 3 esta x al cuadrado y esta solamente tiene x por lo tanto no hay que reducir términos semejantes en este ejercicio pero es importante revisar y hacerlo si fuera el caso como no reducimos términos semejantes pasamos a la división entre 2 cada uno de estos términos tiene que ser dividido entre 2 entonces nos queda que el área es igual 2x a la 4 dividido 2 2 dividido 2 me da 1 así que coloco 1x a la 4 el 1 como coeficiente por lo general no se coloca así que lo puedo eliminar y se entiende que acá hay 1 como coeficiente luego tenemos más 4x al cubo dividido 2 4 entre 2 es 2 2x al cubo sería la respuesta seguimos con más 10x cuadrado 10 dividido 2 me queda 5 más 5x al cuadrado luego tengo más 20x dividido 2 me queda más 10x y de esta forma bastante sencilla ya me quedó el área del triángulo vean que me quedó una expresión más compleja pero así es no podemos hacer nada ya que no pudimos reducir términos semejantes incluso quiero aclarar que si no se puede hacer una división porque la división da decimal se deja como fracción si tuviéramos como coeficiente acá un 3x al cuadrado por ejemplo y lo necesitamos dividir entre 2 tendríamos que dejar 3 medios de x al cuadrado acá nos dieron todos números pares y que si podían ser divisibles entre 2 por esa razón no nos quedó ninguna expresión en forma de fracción ningún coeficiente fraccionario ahora nos queda encontrar el perímetro recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados así que tengo que sumar estos tres lados del triángulo para encontrar el perímetro empecemos por el lado más grande es 3x al cuadrado más 8x menos 7 lo coloco en paréntesis luego le sumo el otro lado que es 2x al cuadrado más 4x bien lo coloco aquí 2x al cuadrado más 4x y le debo de sumar el tercer lado que sería x al cuadrado más 5 coloco aquí x al cuadrado más 5 lo primero es eliminar los paréntesis acá tengo un paréntesis acá tengo un signo positivo y para eliminar paréntesis debo de multiplicar este signo por los signos de todos los números o términos que están dentro del paréntesis más por más me queda más 3x al cuadrado más por más más 8x más por menos menos 7 y esto es lo que pasa con todos los demás paréntesis ahora vamos con este más por más más 2x al cuadrado más por más tengo más 4x y ahora con este signo quitamos este paréntesis más por más más x al cuadrado y más por más más 5 muy bien ahora tenemos una expresión en la que debemos de eliminar términos semejantes me fijo primero en aquellos términos que tengan x al cuadrado como parte literal y me doy cuenta que hay tres términos estos tres términos son semejantes entre sí 3x al cuadrado más 2x al cuadrado más x al cuadrado recordemos que acá tenemos un 1 como coeficiente reducimos esos tres términos y tengo 3 más 2 5 más 1 6 6 x al cuadrado ya que al reducir términos semejantes la parte literal solamente se va a copiar por eso es que tienen que ser semejantes o sea la parte literal igual luego me voy con los términos que tienen x en su parte literal y me doy cuenta que solamente hay 2 más 8x más 4x 8 más 4 es 12 así que coloco más 12 y copio la parte literal que es x y por último los términos independientes que es menos 7 y más 5 son semejantes porque no tienen variable o no tienen parte literal menos 7 más 5 me da menos 2 y coloco menos 2 y de esta forma bastante sencilla ya tengo el perímetro del triángulo entonces he encontrado el área y he encontrado el perímetro si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse dejar sus dudas en los comentarios y ver más vídeos como este por acá